¡Alcón, tú, así, te lo voy a hacer! ¡Como tú, querés, te lo voy a hacer! ¡Me cañan! Pero cantando así no vamos a hacer énfasis, ¿ah? jajajaja Pero dentro de la canción yo estoy seguro que lo van a hacer muy bien pero antes de cantar esta canción quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a uno de mis colegas del arte después de muchos años lo veo a nuestro querido Juancito Colmenares en la quena de oro Juancito, mi aprecio para ti, papá que bueno verte después de 20 años, hermano Juancito Colmenares Dice esta canción, desdicha de un amor Música Música ¡Vamos! ¿Cuándo yo te encontró? Cuando te pedí que me pusiera Dije para el momento que era así Como no quería engañar Cuando yo te encontró Cuando te pedí que me pusiera Dije para el momento que era así Cuando te pedí que me pusiera 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 ¡Vamos! 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 Todavía me estás creyendo, todavía me estás amando, procurando es olvidarme, como yo no estoy loca. ¡Vamos! Todavía me estás creyendo, todavía me estás amando, procurando es olvidarme, como yo no estoy loca. ¿Dónde están esas malas? ¿Ahora sí quiere escuchar esas voces? ¡Vamos! Todavía me estás creyendo, todavía me estás amando, procurando es olvidarme, como yo no estoy loca. ¡Vamos! Todavía me estás creyendo, todavía me estás amando, procurando es olvidarme, como yo no estoy loca. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la gente?